Es viernes de Diario del MEC, pero la semana no termina para el club Movistar Riders. Todavía nos quedan un montón de competiciones electrónicas antes de dar por finalizada esta semana de eSports. ¡Empezamos! Y si la semana está a punto de acabar, la SLO de League of Legends empieza con muy buen pie para el equipo Movistar Riders, que ayer lo dio todo en la grieta del invocador ante los monos. Los Riders consiguen la victoria en la segunda jornada por un claro 2-0, con nuestro midlaner Hat-tricks como MVP del partido. Al final descendieron, perdieron contra eMonkeys y por eso está eMonkeys aquí, efectivamente. Le quitó la plaza a Baskonia, le ganó 3-1 en Gamergy, un 3-1 que pudo ser un 3-0, pero ahora no lo comentamos porque hay teleforma. Va a llegar el equipo de Riders, ha regalado el dragón infernal y lo quieren castigar con unas cuantas kills. Parece que las van a conseguir primera sangre y doble para Irelia, que se podría convertir en una triple, triple para Hat-tricks. Le va a salir muy muy caro este dragón infernal y Monkeys, future, esto yo no lo he visto en mi vida. Cuádruple para Irelia, al minuto 6 habría que tirar de menoteca para ver si esto ha pasado alguna vez. Y este fin de semana tienes todos estos planes electrónicos, coge aire. El equipo de COD juega hoy los playoffs de la CWL Nacional tras haber acabado la liguilla con un pleno, 7 victorias en 7 partidos. A las 8 y media jugamos la semifinal. Y nuestro campeón de FIFA, Andoni, viaja a Ámsterdam para disputar los playoffs de la E-World Cup. Hoy empieza la competición y tendremos fútbol virtual durante todo el fin de semana. Antes de volar rumbo a Ámsterdam, nuestro jugador de FIFA nos ha dejado estas declaraciones. Vamos enfrentando a los 64 mejores del mundo para lograr una plaza para Londres, en los que van a pasar los 16 mejores. Al final va a ser un torneo bastante importante, yo creo que es el segundo más importante de FIFA. Bueno, la verdad que este 2018 para mí ha sido muy bueno, he conseguido dar el salto, estoy siempre en todas finales y espero que en Ámsterdam también consiga estarlo. Fin de semana de FIFA y también de Clash Royale porque se celebran las dos últimas jornadas de la SLO de Clash Royale. El sábado jugamos frente a Arctic a las 10 de la noche y el domingo a las 11 menos cuarto de la noche contra Team Eretics. Y si esto te parece poco, nuestro equipo Academy de League of Legends juega la final de The Cloud League contra el equipo Academy de Mad Lions el domingo a partir de la una de la tarde. No sé si me va a dar tiempo a seguir todas estas competiciones, pero te prometo que el lunes estamos de vuelta para contarte cómo le ha ido a los equipos MOBI Star Raiders. Feliz fin de semana electrónico y que la fuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal!